La Auxiliatura Departamental de Derechos Humanos de Jutiapa envió personal a los municipios de Santa Catarina, Mita y Conhuaco durante las elecciones del pasado 25 de octubre para verificar el comportamiento de los candidatos y sus simpatizantes en esos municipios en donde fue necesario repetir las elecciones por los bochinches originados por los candidatos que perdieron la elección original. Al repetir las votaciones todos respetaron los resultados y ganaron los mismos votos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.